Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Que lo diga Salomé! Un matrimonio africano. Esclavos de un español, que les daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor. Y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡Oye, men! ¡No le peguen a la negra! ¡No le peguen a la negra! ¡No le peguen a la negra! ¡Esa negra se me respeta! ¡No le peguen a la negra! 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 ¡No le peguen a la neg No le pega a la negra, español con el alma negra No le pega a la negra, no le pega, no le pega a la negra Oye, porque el negro se te revela No le pega a la negra, chapetón con el alma prieta No le pega a la negra, no, 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 no No le pega a la negra, abra puño y va a petar por prieta No le pega a la negra, no le pega a la prieta O que la negra se te revela No le pega a la negra 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 Y como ustedes, chalito de casa No le pega a la negra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.